Este tema va dedicado a todas esas personas Que se paquean día a día por tener los suyos, dímelo Ay Dios mamá, échame la bendición Que no llevo buena vida, no quiero caer en prisión Sé que mis primas me cuidan pa'l cielo esta canción Mucho a mí me juzgaron, pero arriba hay un dios Ay Dios mamá, échame la bendición Que no llevo buena vida, no quiero caer en prisión Sé que mis primas me cuidan pa'l cielo esta canción Mucho a mí me juzgaron, pero arriba hay un dios Arriba hay un dios Arriba hay un dios, hay un dios, hay un dios Arriba hay un dios Yo no tengo amigos, tengo puros hermanos Toma, encalladito y sano No saben que la tengo en la cintura y nunca la saco en vano A mí me conoce la pobla por ser humilde y callejero Si uno pasa por delante yo lo ayudo a correr primero Todos mis compas son todos bandoleros Salí de abajo, somos el caldero El cargado, los vacíos enteros Si estamos en par y ya saltamos certeros Tocamos la nota, aquí nadie me para Todos mis bandos tirando pinta de fara No seas bobo, diles la cara No son como nosotros, tienen una más cara El que siempre ladra, el que nunca dispara Que lo que hacemos es lo mismo Sin gente rara Ay mamá, quiero tu bendición Por si un día me voy para el calentón Y que sepan que yo fui de cartón Y no se olviden si caigo yo en prisión Ay Dios mamá, echame la bendición Que no llevo buena vida, no quiero caer en prisión Sé que mis primos me cuidan pa'l cielo Esta canción, muchos a mí me jugaron Pero arriba hay un Dios Ay Dios mamá, echame la bendición Que no llevo buena vida, no quiero caer en prisión Sé que mis primos me cuidan pa'l cielo Esta canción, muchos a mí me jugaron Pero arriba hay un Dios Arriba hay un Dios Arriba hay un Dios Hay un Dios Hay un Dios Arriba hay un Dios Yo soy Arroma Aipi Dímelo J La nube negra La casa del talento Todo bien, chas de calle Dale mambo La casa del talento Todo bien, chas de calle La casa del talento Todo bien, chas de calle Lo que sea Llega La casa del talento Todo bien, chas de calle Gracias.